Vamos a hacerle toda la competencia al Pitbull con las Lumis Sí, el puto queso está aquí Vente para el Putty Club 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 Busca y no me nombres, estoy en el Putty Club Porque tú te escondes y sueles ir a Putty Club Busca y no me nombres, estoy en el Putty Club Porque tú te escondes y sueles ir a Putty Club Quiero ir al Putty, oh sí, vamos allí Ella quiere un pollo, dice que no, luego ah, deja mételo, es fácil, ponlo ahí y házmelo guay, dame bien duro como en Muay Thai, de día con sol también por la night, es lo que hay, ella me lo fuma como si fuera un maíz, espectro de blanco hablo nunca más, siempre que voy la busco en el club, me acerco a su veda, dice que no, hey tú, hey tú, cómo me pones uff, ella dice que sí, que sí, venga vente pa' aquí, yo la digo que no, que no, que te desgarrotó, busca el nombre nombre, estoy en el Putty Club, porque tú te escondes y sueles ir a Putty Club, pucha y no me nombres, estoy en el Putty Club, porque tú te escondes, donde estoy, sueles ir a Putty Club, quiero ir al Putty, oh sí, vamos allí Da igual mami, quitarte ese panty, nos subimos pa' la room, quítate la ropa, abres la boca, tu corazón suena tic-tic-tac, boom, vamos cari, está to' happy, tengo money, monto el party, he aparcado ya el Ferrari, tengo clases, soy tu papi, vengo a estos sitios, lo pagan mis trabid, yo llevo el flow, tú, hey tú, no me apagues la luz, no me digas que sí, que sí, te quiero ver a ti, así que go, en go, que te bote to' Busca y no me nombres, estoy en el Putty Club, porque tú te escondes y sueles ir a Putty Club, busca y no me nombres, estoy en el Putty Club, porque tú te escondes y sueles ir a Putty Club, Busca y no me nombres, estoy en el Putty Club, porque tú te escondes y sueles ir a la Condones de piña, condones para la minga, condones de fresa, condones siesta tiesa, condones de plátano, condones patuano, condones de menta, condones que alimentan. Condones de piña, condones de fresa, condones que alimentan.